Para amarte basta con su amor Sentí mi imagen en mi mente y ya pasó Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quema por dentro cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj Deseo oír lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos beso a beso paso a paso Te acercas a mi al presentirlo ya Se agita tu cuerpo me has mojado todo es tierno Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y te va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor la que deja Perfume de cuerpo juntando en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso, pienso, pienso tanto, sufro y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado Beso, beso Dame muchos besos más Que me quiero amar Y a veces sentir mi amor ese deseo intenso Haz que mi sueño se convierta en realidad Beso, beso Dame muchos besos más Que me quiero amar Sí, dame otro beso y otro beso Que quiero este amor alimentar Oh, 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 oh Besos, besos Dame mucho peso Mar, que te quiero amar No más sin ti te pido por favor Que cada noche no me pande tu calor Besos, besos Dame mucho peso Mar, que te quiero amar Y dejar nuestra esencia en cada acto Como testigo mudo del amor que hay entre dos Mar, que te quiero amar Mar, que te quiero amar Mar, que te quiero amar Mar, que te quiero amar